Colorido, imaginación y mucha creatividad fueron los ingredientes principales del XXVIII desfile local de Carnaval. De esta manera, cientos de personas disfrutaron desde las aceras de un gran desfile en el que un año más, los grupos, las máscaras callejeras y las dos peñas locales, Bartoleros y Burleta, pusieron la nota de humor, color y alegría en la tarde del domingo. Un desfile en el que se conjugaron tradiciones como los carros que anuncian la llegada de una procesión, clásicos del cine como Cantando bajo la lluvia, Bailarinas de Charleston, Deportes Made in America y hasta un guiño a nuestro programa Rebobinando. Llevo de todo. Mira, voy delante del niño, ya se ve de venir el niño y no hay que perder la tradición de vender las chuches, las patatas... Yo voy de crisis. He tenido que pedir un préstamo para pagar las letras que debo. Así, tras los grupos El Colorido y El Baile, lo ponían por un lado la Peña a los Bartoleros, quienes en esta ocasión nos sorprendían con una muy especial tragedia griega y por otro la Asociación Cultural Peña al Burleta, cuyo tema este año está inspirado en la Edad Media. Destacar el primer premio conseguido por El Burleta durante su participación en el desfile del sábado en Toledo, pues con las majestuosas carrozas del Burleta se ponía fin a esta edición del desfile local de Carnaval.